Porque Ramos, para la arriera, se ha vuelto en un capricho y en una guerra con la gente que él no está dispuesto a perder. Porque sacar a Ramos hoy es darle el brazo a torcer a la gente. ¡Sí, señor! ¡Sí, señor! Está completamente equivocado, amigo. Vos no discutís por vos, lo cual no tomo como válida tu palabra porque vos tomás dependiendo de quién opina. Yo opino por mí. ¿Cuáles son las opciones? Yo opino por lo que veo. ¡Poner un cono! Yo opino por lo que veo. Escuchame. ¡Ah, no! Eso es una falta de respeto. ¿Te acuerdas cuando yo dije? Falta de respeto. Ramos no puede jugar más. Hace 25 minutos que estamos hablando, Fabio dice no, depende de quién opine. Eso es una falta de respeto. Escuchame. Falta de respeto que no escuches. Escuchá. Yo te escucho, pero si vos no opinás por vos. Si vos no opinás por vos. Depende de quién opine, me decís vos. Te estoy preguntando algo. Lo que está bueno de esto es que... ¡Aurinegro! 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 ¿Qué tal? Buenas noches. Buenas noches. Richard, ¿cómo estás? Hola, Fabio. Buenas noches. ¿Cómo están? ¿Cómo les baila? Todo bien. ¿Cómo estás? Bien, 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 bien. ¡En resumen! A cuenta vivita, a cuenta ávida, a cuenta como un ojo de halcón. Como un ojo de halcón. Mucho fútbol champagne, pero terminamos ganándolo, Pedderol. En resumen, es como lo que yo pedía. ¡A lo peñarol! ¿Y qué es fútbol champagne? Me faltó un centro al área. Me faltó un Marcelo de Sousa. ¡Pah! Marcelo de Sousa, ahí. Un centro al área. Me faltó, ¿sabes qué? Ganar con un gol de cabeza. Así. ¡Tac! Miliki Jiménez. ¡Tac! Dejate de fútbol champagne y esas pelotudeces. Peñarol, peñarol. Nunca en la historia jugamos bien nosotros. Nunca en la historia jugamos bien. Tengo algunas calificaciones. ¿Perdón? Tengo algunas calificaciones. Bueno, jirafales, dale. ¿Qué es lo que ha pasado? ¿Eh? Bueno, primero, ganador. Ganador. Eso está por encima de todo. Ganador. Sí. Después tengo improvisado, sorpresivo, sinergia, sinergia, ¿la tenés sinergia? Sinérgico y distrayente. ¿Distrayente? ¿Dijo? Distrayente. Distrayente. ¿Dijo distrayente? ¿Qué es eso? Exacto. ¿Por qué? Porque, en mi modo de ver, siempre que él sale del partido, o siempre que hace una entrevista, tira humo, vamos a decir la verdad. No, no tira humo, lo exporta el humo. Lo mete en una bolsa, lo mete para adentro como si fueran chorizo en un container y lo manda... ¿Qué particularidad se dio el otro día? La particularidad que se cagó en toda la gente. Te explico por qué. Lo empezó a tirar antes. Porque hace dos días que no venís y acá nosotros la venimos remando, duro y parejo, y nosotros tenemos que sentarnos acá y hacerla... Estuve comiendo empanadas de pescado árabe. Estuve comiendo empanada de pescado árabe. ¿Qué tiene que ver? Bueno, pregúntame qué pescado... Que no le afectaría que se vaya a guerrera. ¿Qué tiene que ver? ¿Cómo empanada de pescado árabe? Aba, dejo. Aba, dejo. Bueno. Era una broma, Freddy. Una broma. Aba, abadejo. El humor, el humor. Bueno, escucha una cosa. Sigo. Que no estamos para bromas. ¿Qué venís con ese chiste de berreta? Igual de berreta de lo que contestó. Porque, aparte, yo te voy a contestar una cosa. Después, pasando los días y en frío, yo creo que la Riera nos trató de pelotudos a todos. Porque va a la conferencia de prensa, le preguntan por el gesto que hizo. Dijo, no, es una sinergia que tengo con la hinchada. Y el de la Henderson lo estaba así. ¡Ay, hijo de puta! ¡Qué sinergia! Lo estaba cagando puteada. ¿Cómo es la sinergia en esta vida? De eso quería referirme. Improvisado. Porque improvisó. Vamos a decir la verdad. Metió una línea de tres. Nunca había practicado. Y le salió mal. Sorpresivo. Porque él dice que quería sorprender. No estoy diciendo nada que no se pueda valorar. Richard, sinergia, sinergia. Sí. La definición dice así. Acción conjunta de varios órganos. Ah, claro, porque se agarraron los huevos. Claro, ahora entiendo que tiene que ver la sinergia. Es la realización. La sinergia que te parió. La riera, sacá el ramo. Es la realización de una función. O puede ser incremento de la acción de diversas sustancias debido a que actúan en conjunto. O sea, la sinergia es lo que dice que la fuerza que quiere la hinchada o el que quiere el hincha y lo que quiere él se conjugan en una sola puteada. O sea, nosotros jugamos. Nosotros dirigimos. Sí, porque él dice, habla de sinergia. Él habló de un ida y vuelta. Tiró sinergia por tirar. Pero lo que se refería era un ida y vuelta entre la gente y yo. El feedback. El feedback. Ahora, yo le agrego distrayente. ¿De qué juega? ¿Por qué le agrego distrayente? Porque a mí me parece que se mandó tal cagada armando ese cuadro. Que cuando él ve lo que está haciendo y ve la oportunidad de usar la sinergia con la gente y ve que Ramos hace el gol, empieza con él. ¿Qué sinergia? Escucha, escucha. Empieza en esta. Empieza en esta él. ¿No? Pero lo hace muy exagerado. Para mí, está distrayendo. Entonces la gente se volcó a putearlo a él y no miró tanto la cagada que había de haber planteado el partido de esa forma. Claro, vos... No, 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 no. No, no, pero pará, yo entiendo lo de Richa. Él juega un juego de distracción, tanto en las declaraciones... Siempre lo hace en las declaraciones. Claro, yo entiendo lo que vos pensás. Yo no pienso así. Yo pienso que él la tenía adentro, la tenía toda adentro. ¿Por qué la exagera tanto? Se fue dilatando. La exagera y la exagera. No, porque la tenía adentro, la tenía adentro. Lo que pasa es que, es como yo decía en el video que hice ayer, a ver, esto es así de claro. ¿Cuánto va a faltar para que la cague Ramos? ¿Es deportivo Ramos, es esto? Claro, pero ¿cuánto va a faltar para que la cague Ramos? ¿Por qué estamos hablando de Ramos? ¿Por qué hablamos de Ramos? Sí, porque él nos hace hablar de eso. Es distrayente. Y bueno, es lo que estoy diciendo. Él nos hace hablar. Pero, es lo que te voy a decir. Yo sí soy la riera, pará. ¿Cuánto va a faltar para que la vuelva a cagar Ramos? Pará, yo sí soy la riera. Diez minutos, diez minutos a la vuelva a cagar. Y pienso que Ramos es el mejor lateral del plantel. Y lo pongo, lo pongo, porque estoy convencido que el mejor es Ramos. ¿Está? Sea por lo que sea, porque no le trajeron a otro, porque Bonifácil lo que sea, porque derriti. No importa. Él está convencido de que Ramos es el mejor lateral del plantel. Lo opone, lo opone. Y todo el mundo lo critica porque toma esa decisión. Y él está convencido de eso. Entonces, claro, cuando Ramos muestra algo, él dice, mirá, por esto. Entonces, cuando lo desbordan, o la caga, o la pierde, está bien la gente en gritar. Eso sí, se va a volver una guerra interminable. No, porque es el mejor lateral del plantel, es un supervisión. Cada vez que Ramos haga un gol, el otro se va a dar vuelta y se va a hinchar la hinchada. Y cada vez que se manda una cagada a Ramos, el de la Henderson le va a soplarla nunca. Entonces, ¿qué? Se va a volver una guerra sin fin. Porque después ponen a Bonifazi y Bonifazi se pone la cagada y la rie lo va a mirar a la gente. Del equipo no hablamos. Del equipo que armó, la línea de tres, las tres opciones de goles claras que tuvo Olimpia. De eso no hablamos. Claro, vamos a hablarlo ahora. Lo que pasa es que la riera, lo que quería, era justamente eso. Era que hablemos de esa estupidez que hizo con la hinchada. Distrayente. Le salió, le salió, natural. No creo que lo hayas pensado vos ahora. No, no, ¿vos te pensás que es un pelotudo? ¿Vos te pensás que le salen las cosas de casualidad? No tiene coincidencia. ¿Vos te pensás que es una máquina que no reacciona ante un gol magnífico y milagroso como el de Ramos? No, yo pienso que él evalúa lo que dice, lo razona y lo implementa en los momentos justos, Fabio. No hay ningún tarado. La entrevista, la entrevista. Porque acuérdense, no fuimos nosotros, inconexo. O sea, él tiene un adjetivo, alguna palabra. Lo que sí, pará, pará, pará. ¿Sabes lo que yo siento? Para entretener. ¿Sabes lo que yo siento? Que hablamos de la Riera a partir de que pasó este momento como si fuera un tipo de enfrente. Como si fuera un tipo que no es parte de nosotros. Porque... No, no, hablamos porque somos parte todos de Mediaron. Claro, pero pará, 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 pará. Pará, pará. Yo siento... No molesta el gesto. A vos no te molesta. No. A mí tampoco me molesta porque capaz que... Porque yo no sé la otra parte, no sé lo que le gritaron. ¿Entendés? Capaz que justificara yo, capaz que saco y hago el helicópterito. Porque de repente hay gente que es una atrevida de mierda que te hace calentar. Lo que sí yo te digo, y lo repito, la Riera, me gustaría ser picante con el rival. Porque él le da besos en la boca a los técnicos rivales. Él le da chupones en la boca al técnico, lo abraza, lo mima, lo besa. O sea, pero se hace el picante con nosotros. Eso es lo que yo critico. Si vamos a hacer picante, vamos a hacer picante siempre. Porque yo me acuerdo de una vez. Me acuerdo de una vez. No la vas a comportar bien a la cichada. Me acuerdo de una vez. De toda la nuestra. La nuestra tiene vida. Me acuerdo de una vez con Leo Ramos, ¿está? Y el toro en Maldonado. Y había un viejo rompebola que le gritaba a Tron de Gido, saca el toro, saca el toro, saca el toro. Va el toro, hace un gol, viene Ramos y le... Bueno, está. Lo tenía sacado también el hombre. Lo tenía sacado. Ahora, fue con esa persona en particular lo de Ramos. La Riera le hizo sigan hablando a toda la tribuna. Pero no dice que no lo escucha. ¿Qué va a...? Pero aparte... Pará. Aparte es mentiroso. Aparte es mentiroso. ¿Cómo que no va a escuchar? ¿Y entonces qué está hablando? ¿Qué tiró al aire por qué? Claro, bueno. Entonces, si vos ves de qué es lo que estamos hablando ahora, entonces, en la conferencia de prensa... En la conferencia él tendría que haber dicho, hubo, había un par de gente mal educada que se merecía que yo le contestara. Y todos estábamos aplaudiendo con las nalgas, así, plas, plas, plas. Porque se merecía esa respuesta. También hubieran ido directamente las preguntas a lo que hizo con el equipo. Bueno. La improvisación... Porque él habló de sorpresa. Pero pará, pero esto no es una sorpresa. Porque nos podían haber clavado tres goles como... Como si las cosas... Le salió mal. Le salió evidentemente mal. No. Intentó algo distinto, le salió mal. Le salió bien. Le salió bien. La defensa tres. Sí, no. Le salió bien todo el partido. Porque... El partido en general, sí. El partido en general le salió bien. Ganamos y eso... Sí, sí, sí. Es lo más importante, ganar. Pero también consideremos que arriesgar a lo que hizo él fue muy arriesgado para hacerlo en una Copa Libertadores. Sí. Porque por sorprender... No. No. Mirá, hubiese sorprendido con la Quintana del titular. Porque nosotros estuvimos viendo con el Fabio, cosa que vos no laburaste en estos días, nosotros laburamos intensamente, intensamente, intensamente con el Fabio y vimos que la debilidad estaba en los laterales, sobre todo en el lateral izquierdo. ¿Qué hace la arriera? Le saca a la Quintana. ¡Un pan con queso! Igual te digo, igual te digo, la Quintana, ojo que la Quintana te juega un tiempo solo. Empiezan a fijarse partidos para atrás, te juega un tiempo solo. En el otro desaparece o la pierde todas. Hay un tiempo en el que él se despierta. Por un poquito, mira que a todos los laterales que jugaron contra la Quintana, cuando la Quintana jugó, le sacaron a Amarillo. Sí, pero fíjate lo que yo digo. No, yo no estoy criticando a la Quintana. Pero vos, Fabio, vos sos un atrevido, Fabio. ¿Te animás a criticar? Juega un tiempo solo. Pará, pará. Lo que está en verde, lo más o menos positivo que tenemos, te animás a criticarlo. O sea, de la Riera no te he escuchado un comentario a vos. Porque ya te vengo escuchando. Pero no decir que le salió mal el 3F. Lo que ustedes dicen es tan real que cuando vos jugás con línea de 3, tenés que tener... Los laterales son los más importantes. Y él tenía un lateral que venía de fiebre, de no jugar. Qué mal poner al Vasco sin jugar. Y a Ramos. Qué mal poner al Vasco sin jugar. Yo te digo una cosa. Yo estuve pensando. Porque yo era uno, y me hago cargo, de la idea de jugar con 3 atrás y 2 por afuera. Yo era uno de la idea. Siempre y cuando lo haya practicado, lo haya ensayado, lo haya visto en una prueba con menos riesgo. Pará. Fue una gran improvisación. Exacto. Entonces, yo te voy a decir una cosa bien clara. Para mí tenemos que jugar 4-4-2 y empezar de cero. 4-4-2 y empezar de cero. Y ya lo estuve pensando con la almohada. Pará un poquito que acá la traje... Pará, 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 pará. La idea la traje yo. Cambió y terminó ganando. La idea la traje yo. Pará un poquito. Sí, hasta cuándo. Porque el sueldo se puede tener todos los días. Pará. Acá tiene que jugar 4-4-2 como un cuadro que recién arranca y tiene que jugar en la saga Menose junto al Cachila y por izquierda Elizalde. Listo, el pollo pelado a la gallina. Y te digo más, me apurás por derecha Agustín da Silveira. Él es el que está más contento con eso. Él no quiere jugar con tres defensas. Si no, él lo hubiera probado antes. Bueno, 4-4-2 y empezar de cero. A partir de que el 4-4-2 es la formación madre. ¿Está? La formación madre. No, no, no. Él puede jugar 4-1 y tres un poco más adelante. Pero... Tenemos problemas con el 4-1 ese que propone. Le queda una estancia entre la línea de zagueros y la línea de volantes. Pero hay otra cosa que yo me atrevo a decir. También le costaba sacar al Cachila y le costaba sacar al Canario. Por eso es una de las cosas que armó esa... Al Cachila no lo sacó. Tuvo un problema de personalidad porque ahí lo vimos renguear, lesionado, dolorido y agarró, levantó la mano y dijo no me saqué, no me saqué y no lo sacó. Y acá nosotros lo veíamos que el tipo no podía más y finalmente pasó lo que decíamos. Lo tuvo que sacar dolorido. Bueno, ¿y con el Canario? Y se saca solo el Canario. ¿Qué querés? Pero ¿hasta cuándo va a aprobar? Y bueno, para mí tenemos que jugar 4-4-2, ya te dije la línea de 4 y arriba te dejo a Viatri y Vendancur. ¿Sabés cuál es el problema del 4-4-2? ¿Qué? Cepelini. Gracias por todo. Él no quiere sacar a Cepelini. ¿Qué querés que haga? No lo quiere sacar. Le gusta Cepelini. Bueno, pero el otro día ¿qué te aportó? Pero yo hablé de un 4-4-2 con Cepelini por afuera. Por izquierda. O 4-1-4-1. Bueno, ahí ¿sabés qué? Morimos en la terminación de la discusión. ¿Quién juega? Carrizo o Cepelini. Que se maten, que se jueguen en el puesto de los dos. A ver, primero un tiempo después del otro. El que juegue bien va a jugar, si no, va afuera. Ojo que Carrizo es para un ratito. Lo mismo pasa en la saga. Lo mismo pasa en la saga. Tenés tres que andan bien. Cachila, pará, pará. Cachila, Elizalde y Menose. Está listo. Decir que el lateral justo te falta y Elizalde ande por ese lado. Si vos tuvieras un lateral bueno, hay que decidir entre los dos. Todos no pueden jugar. Porque nosotros, la Riera, la Riera, la Riera es un crack inventando puestos para poner jugadores. Inventando puestos para poner jugadores. Yo lo que te digo es que Carrizo, Carrizo, Carrizo y Cepelini no pueden jugar junto. Ya es hora de que jueguen los que han rendido. Esa es la realidad. Ventancur tiene que jugar. Lo vi cabeceando en defensa, lo vi participando, metiendo. Arriba, bueno, no hizo gol pero estuvo en las dos jugadas de gol. Carrizo Carrizo. ¿Eh? A mí me gustó Ventancur. A mí me gustó Ventancur. Yo creo que Ventancur se ganó la titularidad y en defensa las pelotas que cabeceó recuerden. Después Cepelini como ustedes dicen tiene que jugar y Carrizo afuera esperando su momento que se pique corto todavía no está físicamente. ¿Quién dijo que tiene que jugar Cepelini? Acá pareciera que estamos ¿En qué reunión de suma estás vos? ¿Qué otra? Cepelini viene siendo el mejor, viene siendo de los mejores. ¿Y qué otra posibilidad ves vos? Y a la realidad le gusta. No, 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 pará, 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 pará. A mí no me vengas a... Pará, 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 pará. Cuadro armamos para mañana porque el tema de de hacer un equipo mañana puede armar lo que quiera porque el partido es el 27 no sé, mañana tiene que ganar como sea, porque jugamos contra Cerrito no entiendo por qué estamos evaluando como si fuera, no sé, jugamos con mañana puede armar la mejor potencia en Chancleta tiene que armar las cosas mañana, no importa, no hay excusa el mayor potencial mañana, mañana, si ganas es como para decir, mejoramos no, no, no pero él lo que puede hacer mañana es no improvisar mañana tiene que ir armando el equipo que él considera que es el mejor si él cree que en línea de 4 y un 5 tapón bueno, dale, ponelo y si te fallan los hombres cambia los hombres no cambies de táctica o estrategia si te falla si te ha cansado musto cambia musto si no te anda ramos cambia ramos pero si él está convencido de un sistema no puede estar improvisando porque un día te sale bien pero un día te puede salir mal y podemos pasar hasta vergüenza pasa que tampoco está convencido de las piezas no está convencido de las piezas ya probó cambiar de sistema ya probó cambiar de piezas y no le ha funcionado las piezas el dormitorio el cuarto tiene ¿sabes qué? este tiene el jardín lo tiene adelante la cocina tiene donde va el lavarrope bueno, también a mí me pasa también lo que yo te dije fue así tratar de entrar en la cabeza de la riera y con las armas que él considera armar el mejor equipo para mí ¿cómo entrar en la cabeza de la riera? pensar como él pensar como él cuatro el tapón que para él es musto por eso lo cuida y después uno ese tapón y después una línea de cuatro la Quintana Cepelini por afuera no funciona eso Richard no funciona no funciona porque vos las formaciones se adaptan a medida de los jugadores que vos tenés si vos jugás con unos jugadores que no hacemos tres pases seguidos porque no le mocan al compañero ¿qué querés? ¿hacer un jogo bonito? ¿qué vas a hacer? el Brasil del 90 por favor poné un recuperador poné otro recuperador sí, un gatorade de 160 litros voy a poner en la mitad de la cancha poné a Gargano y Cachete recuperá y poné a Bentancur y soltá a los 4-4-2 a la vieja escuela a empezar de cero el fútbol ya está la riera quisiste hacer la de la de Notre Dame y que todo el mundo empezamos a rezar empecemos de cero este cuadro no te da para el fútbol a los Peñarol a los Peñarol no existe no existe una táctica para vos poner jugadores que no se adapten a esa táctica vos tenés que hacer que la táctica se adapte a los jugadores y bueno volvamos al 4-4-2 volvamos al 4-4-2 volvamos a la vieja escuela de bordo por afuera tiro el centro pa de bordo por afuera tiro el centro pa 4-4-2 con dos volantes que van pero con 4-4-2 no puede poner a Cepelini y que me importa Cepelini bueno pero él quiere poner a Cepelini a él le gusta a Cepelini entonces se encuentra con este problema vos que sabes porque lo pone que sos el abogado sos el que sos el defensor pero yo abuelo con lo que veo no queriendo sacar a algún jugador que pone siempre no voy a querer sacar nunca un jugador que él pone siempre porque no lo va a sacar me explico entonces él tiene este problema a Cepelini lo quiere poner siempre 4-4-2 no va a usar nunca porque en 4-4-2 Cepelini no encaja el canario lo quiere poner con otro delantero por eso lo probó con Bentancur bueno pero el canario el canario no está para jugar pero lo quiere poner bueno para 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 entonces en definitiva tiene que poner a Ramos tiene que poner a Cepelini tiene que poner al canario y bueno juguemos con 15 capaz que es la solución diferenciada entre tiene que y quiere que yo estoy diciendo él quiere poner al canario él quiere poner a Cepelini no es que los tenga que poner entonces se equivoca disculpame que te digo se equivoca se equivoca armemos al revés armemos de adelante para atrás de adelante para atrás él quiere poner al canario insiste con el canario el 9 es Bentancur según quien según quien Fabio tiene no 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 para 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 él me encanta porque él él no es él él como que se mete en espíritu digamos sale el espíritu de él no 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 para un poquito yo decía en la en diferentes personas pero no quedarnos a vivir claro dice no no según quién según quién según vos según vos pero quiero dar mi explicación porque no hablas vos te representas a alguien te faltó él si si quiero dar mi explicación no 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 a nombre de quien me dices acá vos para van a escuchar o no van a escuchar quien te manda vos quien te manda quien te manda sé tú mismo claro sé tú mismo por yourself see yourself escuchá a ver él quiere poner al canario pero no me digas que él quiere pero yo quiero que me digas vos a quién ponés vos dale selza jugatela ninguno de los tres me convence ninguno de los tres delanteros bueno jugamos con 10 la verdad gran aporte Fabio la verdad pero de lo que has visto hasta ahora de lo que tú has visto él no se juega una no él no se juega ni una ni una ni una ficha yo veo que Beatriz me gusta pero no puede jugar 90 minutos Beatriz no puede jugar 90 minutos pero me gusta ¿quién te dijo que no puede jugar 90 minutos? no puede jugar 90 minutos comparalo comparalo con otro capaz que juega no puede jugar 90 minutos bueno no puede jugar 90 minutos entonces no puede jugar 45 para qué mierda lo trajiste 45 sí pero lo precisás para el segundo tiempo yo no entiendo como traemos jugadores que no pueden jugar 90 minutos es el único cuadro del mundo bueno pero la regla está en esa situación vos pensalo así mirá él quiere poner al canario ¿por qué quiere poner al canario? por lo mismo que yo quiero ponerlo porque debería valer 15 millones claro bueno pero te digo algo la mayor reflexión y el mayor choque el mayor la fibra el choque el pecho que te despierta es el banco para un jugador ponele pero escúchame esto ¿cómo ponele? él lo quiere poner ¿cómo ponele? ¿qué es lo peor para un jugador? no jugar pero el canario tiene que jugar con otro delantero porque el canario solo arriba ve que no funciona ve que no funciona no puede seguir insistiendo con el canario solo arriba es decir no puede jugar con el canario y Cepelini me faltan más el canario con otro delantero me faltan más el canario no puede jugar no puede jugar variamos los nombres variamos las cosas y el rendimiento del mismo el canario el canario puede jugar con otro el canario puede jugar con otro y tiene que jugar con otro para sacar su mejor rendimiento caemos en un bucle de no el canario no pero Bentancur no pero Beatriz no pero el otro no hablamos de lo mismo pero es el bucle en el que está la arriera es el bucle en el que está la arriera ese es el problema de la arriera por eso tiene tantas dudas y es lo que les quiero explicar fue tan grande el bucle que terminó armando un sistema que no había practicado y menos mal que anduvo Dabson porque no podían haber pero por qué prueba ese sistema un día no va a pasar lo que le pasó al cuadro este inglés que empezó a jugar con 12 bueno va a pasar eso un día bueno pero dejame me deja explicar por qué prueba ese sistema de 3 porque quiere al canario arriba con otro delantero y quiere a Zepelini en la posición que juega Zepelini por eso bueno entonces es un caprichoso de mierda y si se a los fierra solamente a una bandera de la que él piensa se va a morir con esa bandera lo mismo le pasa con Ramos lo mismo le pasa con Ramos cuando hablamos vamos a un partido lo de Ramos es distinto mirá mirá lo que voy mirá lo que voy ¿está? hoy estaba hablando en el grupo de Whatsapp y decía al cacique Medina 6 partidos perdidos 6 partidos empatados ganó 5 le dieron un voleón en el orto ¿está? entonces yo agarré y coloco no hay procesos hay resultados el mejor proceso es elegir bien elegir bien lo confirma Alonso la selección elige bien no que viña no que piquerés trajo al otro le oliva pum a otra cosa a otra historia es comparar el fútbol de selecciones con el fútbol para a poquito que no es la discusión que yo quiero traerte estoy trayendo otra discusión te voy llevando a poquito para dale a ver entonces ¿en qué termina la ecuación? ni proceso ni procesito elegir bien y elegir sin caprichos porque Ramos para la arriera se ha vuelto en un capricho y en una guerra con la gente que él no está dispuesto a perder porque sacar a Ramos hoy es darle el brazo a torcer a la gente sí señor sí señor completamente equivocado vos no discutí por vos lo cual no tomo como válida tu palabra porque vos tomás dependiendo de quién opina yo opino por mí ¿cuáles son las opciones? yo opino por lo que veo poner un cono yo opino por lo que veo escuchame te acuerdas cuando yo dije falta de respeto Ramos no puedes jugar más hace 25 minutos que estamos hablando Fabio dice no depende de quién opine eso es una falta de respeto escuchame falta de respeto que no escuches escuchá yo te escucho pero si vos si no opinás por vos si vos no opinás por vos depende de quién opine me decís vos te estoy preguntando algo te estoy preguntando te acordás cuando dije Ramos no puede jugar más y vos pusiste el zócalo en un partido sí bueno te acordás en la final contra Plaza Colonia la Supercopa que Ramos se mandó una cagada y la arriera se recontra quemó sí y lo reputeó te acordás contra defensor por acá te acordás contra defensor cuando Ramos no subía y la arriera lo contrarrecagó a puteada y le decía subí subí te acordás la arriera es el que está más podrido de Ramos está más podrido que nosotros ahora es el mejor que tiene es el mejor que tiene Ramos por eso lo pone y ahora empezó a mojar entonces no es para discutir lo que dijiste yo te tengo que dar razón lo que vos decís me explico él cuando hace ese gesto bueno yo lo pongo por algo no es culpa mía es lo que tengo yo estoy podrido de Ramos pero lo pongo porque es lo que tengo me explico es una opinión válida lo que dice Richard no no estoy de acuerdo yo lo veo así yo estoy de acuerdo con lo que dice lo digo por los gestos que ha tenido con Ramos él no es un capricho con Ramos tiene lo mejor no estoy caprichado con Ramos él tenía Ramos y dijo me falta un lateral izquierdo y le trajeron a Bonifazi el último el último día del periodo de pase entonces acá hay una cosa mucho más grave acá tenemos un técnico que lo estamos le estamos dando una escuela lo estamos enseñando le estamos la presión que la hinchada le carga a la arriera le enseña le hace un posgrado de personalidad y técnico y toma decisiones ¿está? una vez que tengamos adobado ese técnico bueno él habla de se va a ir a la mierda si yo estoy de acuerdo totalmente de acuerdo ¿y saben por qué se va a ir a la mierda? porque nosotros lo empujamos para que se vaya de la mierda si no lo escuchamos acá el tipo dijo me hace falta un lateral izquierdo y vino el presidente y dijo no estamos bien es verdad lo hablamos y a último momento le trajeron lo que no y hay un tema también de la hinchada ¿no? porque cuando nosotros hicimos ese video diciendo eso nos recaaron a puteada pero era real no porque están buscando cosas no no fue tal cual el presidente dijo una cosa la ría dijo otra pero pasa que yo esa cosa no le doy bola porque yo yo hago las cosas cuando las veo porque porque las veo sin intención yo me pago mi casa mi gasto mi comida de lo que laburo y hago esto por amor no lo hago porque tengo un sueldo en Peñarol o porque me metieron en una lista entonces si yo veo que ahí hay una para Richard para Richard porque hace dos días que no y me venís a callar entonces yo te digo algo tengo derecho a hablar si pero dejame terminar la función respetame entonces cuando yo digo una cosa lo digo sin interés acá hubo una contradicción y esa contradicción es la que hoy estamos padeciendo querido claro yo lo veo así yo no veo que la ría tenga encaprichado bueno de hecho con el canario también pasa eso la presión de ponerlo hace que lo ponga para venderlo la presión de venderlo lo termina haciendo jugar pero y Peñarol puede ser también está la otra Peñarol ¿dónde está? el interés de Peñarol bueno Peñarol debe ser el más interesado en que el canario rinda pero no anda ¿hasta cuándo lo va a esperar? ¿cuánto va del campeonato? el tema es que claro el canario es el único que vos tenés probado de decir boh este tipo mete tanta cantidad de goles lo probaron la temporada pasada jugué la selección lo estará esperando estará viendo cómo encajar para que él empiece a meter goles no sé qué tantas fe le tiene en Tancur si nos vamos de la copa de libertadores no yo estoy de acuerdo yo estoy de acuerdo esa es otra discusión yo creo que el canario para 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 es para 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 es un goleador para para de raza para 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 es un goleador de raza que cuando le queda alguna la manda a guardar el equipo no lo está ayudando ¿está? eso estamos de acuerdo ¿está? le sacaste al al amigo al par a Torres al compadre al compadre le sacaste de repente en ese momento a Terence le sacaste también a todo lo que le rodea entonces si el jugador no se adapta a lo que vos tenés tenemos que buscar otro que se adapte a lo que tengo entonces no es problema del jugador es como decir ah tengo a Beatriz que no es veloz no es problema de que Beatriz no sea veloz es que mi situación demanda una característica que Beatriz no tiene y lo mismo pasa con el canario el juego que está haciendo Peñarol demanda de un 9 sacrificado exacto que tenga una característica que de repente el canario no tiene y lo voy a poner con el nombre y apellido para que ustedes sepan por ejemplo el Chorri Palacios el Chorri Palacios le quedaba media sucia con con caca la pelota y de repente te sacaba una jugada de gol y te lo hacía un gol encacada la pelota ¿entendés? de repente el canario necesitaba la pelota más limpia bueno pero no es solo es malo ni es bueno eso es estar diferente claro cuando él tenga otros valores de hacer ese jueguito que él hacía ahí podrá entrar el canario yo voy al baño hoy y me limpio con bidet hay gente que el bidet le hace mal y se limpia con papel ¿qué es mejor? o el bidet o el papel no ninguno de los dos depende para cada persona esto es lo mismo ¿qué ejemplo? tiraste bueno pero te lo pongo a la vida real para que ustedes entiendan son poco termos no 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 pero ya lo entendimos Freddy no ponga más ejemplos bueno lo que yo te digo es que hoy demanda este equipo un 9 con sacrificio con grande desplazamiento por eso Bentancur por eso Bentancur le va sentimos que va mejor sin duda sin duda grandote está convencido Bentancur que es lo que tiene que hacer el 9 para este equipo porque esa es otra también el famoso autovideo análisis lo que le da al jugador es cómo él debería hacer para jugar cuando él se ve en el equipo el jugador tiene que decir bueno ¿cómo yo puedo hacer para jugar por este equipo? ¿qué es lo que está haciendo y está mejorando la Quintana? ahora les convence en Tangur la Quintana tuvo una superación se ve que dijo no yo lo que tengo que hacer es parar de golpe tirar centro atrás pararme no puedo más jugar para mí para el deportivo la Quintana pero ¿sabes lo que pasa? voy a la pregunta que él hizo si les convence Bentancur y te lo voy a llevar al pleno general hay grandes equipos con 11 jugadores más o menos que su conjunto y su combinación su conexión tanta la palabra que le gusta a la riera es muy buena y terminan logrando grandes cosas también hay otros equipos que de forma individual pues decís ¿cómo esta selección no salió campeón del mundo? por ejemplo ahora tras el fallecimiento de Freddy Rincon ¿no? que en paz descanse yo me acordaba de esa selección y jugaba Rincon a Prisha Valderrama o sea en el arco el del escorpión y Guita y Guita ¿cómo en esta selección no salió campeón del mundo? con esos jugadores y vos de repente vos tenés grandes individualidades pero no hay conexión vos tenés un equipo más o menos pero se combinan bien es un baile esto es como bailar ¿entendés? entonces a mi parecer si yo veo los jugadores de forma individual en Peñarol están tremendos están tremendos pero no se combinan tanto como tal juntos la conexión ¿entienden? quieren ir a consultarlo con un buen mayor o algo no sé tiene que jugar los que anden mejor esa es la esa es la o sea te pasaste por el orto lo que te acabo decir no, no, no lo que vos dijiste es tu opinión y yo la acepto pero no tengo por qué poner el mismo ejemplo yo lo que te digo es que para mí si empezamos de adelante Ventancur es el 9 hoy de Peñarol perfecto puede ser puede ser bueno si querés línea si querés poner 2 adelante que él no lo va a hacer porque a él le gusta 4-1 4-1 4-1 no lo va a hacer por separado 4-1 3-3-1 bueno y después si querés jugar con 2 adelante ahí podría entrar Carrizo Carrizo Ventancur y 2 líneas de 4 enamorado del 4-1 perfecto entonces tiene que ser el 9 Ventancur un 9 con sacrificio y bueno y 2 que contengan y por momentos se vayan al ataque para mí es Mota Cachete entonces vos la recuperás la pelota y se la metes a los puntas al punta y a y a y a y a y a la Quintana ¿Quién juega por izquierda? y bueno ahí sabemos que que está enamorado el problema es estar enamorado en esta vida de volante por izquierda digo así como la Quintana juega de volante por derecha por izquierda ¿Quién juega a Zepelini? Zepelini Zepelini porque él a Zepelini no lo va a sacar porque le pasa lo mismo no tiene otro lo que pasa que también Zepelini hay que entender de que el único por lo menos le puede pegar al arco entonces yo a mí Zepelini no me gusta no me gusta nada pero entiendo que por lo menos hizo un par de goles y en un cuadro que no hace goles uno que te hace un par de goles es oro él intentó con Cruz con Alejo Cruz sí buscar uno por izquierda no le rindió Alejo Cruz intentó con Carrizo tampoco yo no bueno entonces ¿qué le queda? Mancilla es igual que Ramos Mancilla le queda le queda Alonso pero que le no están pronto el otro día yo escuché un técnico hablando y dice esos jugadores nuevos le faltan musculación le faltan partidos le faltan entrenamientos no están no están juegan un ratito y en el campeonato uruguayo para mí ¿de qué estás hablando? de Mancilla de Cruz pero pero no no quería cerrar el video y te tirás ese bolazo mirá te lo voy a decir así ¿tá? ¿para mí? ¿Vansilla? no no sé no voy a decir no voy a decir nada no voy a decir nada no no pero para el trípode de Riti pero Riti es lateral él se refiere a los volantes bueno no importa él se refiere a los volantes por eso es el Zeppellini por izquierda y lo que yo le digo Zeppellini por izquierda no juega no puede jugar por izquierda Zeppellini y juega por el medio mirá que un volantecito con pierna cambiada a veces te cambia todo el partido ¿eh? porque ¿qué pasa? vos creés que el volante que juega por afuera es zurdo y de repente te lo encontrás de pierna cambiada no está mal yo no lo veo pero ojo no sé yo no lo veo estuve mirando una jugadita del fútbol internacional y los cuadros los grandes equipos caso Inter la cambian la cambian haces mal haces mal no miren más fútbol internacional haces mal haces pésimo la cambia la cambia Peñarón no debería de mirar fútbol internacional nos hace mal mirar el fútbol internacional nosotros deberíamos mirar para los agrovinas porque mirar el fútbol queremos copiar y queremos hacer lo mismo queremos jugar como el City y tocarla en el área salir jugando con el goleto tocarla cortita compañero después nos mandamos una cagada cuatro quesos que que no 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 vamos vamos a perderla la olla al defensa al caché le decís vos juegas una corta una larga una corta una larga listo sí sí pero también hay que mirar hay que mirar no hay que vivir así como como el burro para adelante no tenés que mirar nos enfermamos queremos copiar queremos ser el City lo que está bueno de esto es que en Aurinegro 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 Ha, 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 ha